Bueno chicos, estamos en la partida de Pune U Stay Y bueno, caemos en Granada Una zona que bueno, suele caer gente Cayó gente ya, caí tarde Pero no importa, ok, va a agarrar la altura Seguramente, no la puedo agarrar, eh No la puedo agarrar Y puede ser que nosotros agarremos Ok, creo que Camina agarró No pasa nada, no pasa nada No hay lucha acá arriba, no me la creo, loco No me la creo Que no hay lucha acá arriba, men A ver, vamos a tener que irnos acá, loco Que no sabía gente, realmente A ver, tengo uno arriba ¡Ah! Me acaba de matar el maldito, loco No importa, podemos volver Que me, que, que Casi me hago caca, loco Me asusté, me asusté Pero no pasa nada, gente Tenemos, eh, podemos revivir Y eso es bueno No puedo saltar acá, claro Porque solamente puedo saltar dentro de zona Así que saben que voy a hacer Perdón amigo Pero voy a ir a Valle Voy a caer a Valle Que seguramente en Valle Están peleando también No me extrañaría Vamos a caer en Valle Y que acá también debe haber guerra Yo creo que conozco Valle Es mi lugar favorito Siempre hay PvP A ver, a ver, a ver Y es posible que estén peleando acá, eh Bueno, por ahora no escucho nada Así que es la posibilidad Que no esté pasando nada, eh ¡Voy a morir! Voy a morir Voy a morir ¡Oh, me la bajé con pitonita! No me la creo, no me la creo No me la creo, loco No me la creo Ni el reloot, loco Recreguimos el arma Me robo todo, me robo todo Es posible que caiga acá ese, eh Enojadísimo Mirá, allá va ¡Es que van a morir enojadísimos! A ver si me revive No lo creo No lo creo Si son tres capaz que sí Pero lo dudo ¡Me revive! ¡Me revive! No, estoy superrando, loco ¡Me conocen! ¡Ey! ¡Mierda, loco! ¡Ey! ¡Con pistola me mataste, loco! ¡Me reviviste! ¡Con pistola me mataste! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo estaba jugando de chill Bien, loco ¡Me mataron en Granada! Y me vine para acá Sí, 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 sí Granada estaba complicado Ah, era tu última vida Bueno, bien, bien, bien ¿Y que esto es solo versus squad? Sí, estaba practicando un poquito Ah, bueno Bueno, vamos a ganarlo ahora Unido Como debe ser Sí, pero bueno Sí, están lindas las partidas Vieron que hay mucha gente real Sí En este mapa, sí Ah, ¿ustedes tienen un clan Que es el clan acá De De Puño State? Sí ¿O juegan otros juegos también? Sí No, generalmente es de New State Como que recientemente creamos uno Y ya estábamos en el todo Treinta y nueve Treinta y nueve Sí, ¿Y han llegado a Konki? Sí, estamos en Konki Sí Ah, ¿están en Konki ahora? Todos, todos Todas las temporadas Regularmente, sí Ah Bueno, yo tenía Yo tenía una cuenta Que la acabo de vender Pero en esa cuenta Tenía todos los Konki En esta no Acá hay una, acá hay una Voy, voy, voy ¿Para qué está hablando? Ah, Guel Ok Estos cayeron recién, ¿eh? Están jugando todos en NA Porque veo muchos brasileros también Que juegan en NA Eso me da Es que no están separados de servidores Acá maté el compa, creo que era el último Bueno Ya cerró bastante Y quedan O sea, quedan 25, ¿eh? Con una banda Sí Luego el centro Está en el campo abierto Yo creo que faltan un poco de casas Acá en el medio He notado que Está muy vacío Pero Luego la campean Creo que dijeron Que por eso Los creadores No le pusieron cosas Sí Eso me lo Sí Cuando salió el mapa Dijeron eso Que en el centro Va a estar despejado Para pelear A las malas Eh, vi uno Vi uno Que venía para acá Mirá Ahí No nos alejó Estoy segurísimo, ¿eh? No sé si Ok, ¿a dónde quieren ir, chicos? Eh, mucha gente En el chat te pedía Que creas un clan Sí, capaz creo uno Pero hoy Hoy iba a ser directo temprano De Muy un fail Pero No salía Tantas partidas O sea, con tanta gente real A la mañana Porque era muy temprano Ah, no No, no No sabe ver mucho En la tarde y en la noche Sí Pero una mañana ¿Quieren que nos quedemos por acá Y chusmiemos al alrededor? Sí, es bueno Ah, la puerta abierta Ahí, ese que alguien luchó, ¿eh? ¿Escuchan tiros, eh? Por izquierda Veo un hidro Un poco lo debo de derecha De derecha a él Me la reyeron, loco Buena, buena Está por aquí ¿Me vas a ir? Eh, sí, pero el campo está ahí En esa casa Un auto roteando por allá Uy, iba a squawk Full completo ese camioneta Creo Nos van a rodear bastante No, no se arriesguen tanto Agarro la medita entonces Sí, sí Ya perro Ahora sí Le di una mira a Luca Me rompieron la capocha, ¿eh? Ah, no, el chaleco Si me pegaba en la cabeza Me rompía, ¿eh? Me ha ido Me firma si me mira por seis Depende de dónde cierre A ver quién gana Hay que rotar muy bien en este mapa A ver si no, no gana Acá juegan como si fueran en torneos Ahí baja uno, parro, mirá Headshot Bueno, Luz Los que no vi son los de arriba ¿Qué onda? Ahí cero Estaba... ¿Lo ves? Ahí disparó Estaba arriba Los que marcaste del humo de arriba Están esperando a ver Enemí location confirmada Por ahí Ahí, ¿lo viste, no? Tiene en ese moro Sí, sí, sí Me voy a entrar también Le pego un tirito Ojo atrás No, atrás Sí, me marcó atrás, ¿no? Ya que en mi manera marca Eh, Katy Eh, ¿tienen para revivirla? Yo tengo ocho, ocho Ochenta de billetes nomás Tengo quinientos, Dios Pero por aquí hay gente, bro Eh, lo quealo a Katy Katy debe tener también plata Tengo por aquí ¿Cuántos eran los atrás, perri? ¿Vos los viste? Eran... Como dos, creo Oye, mejor regresemos de acá, Salud Nos van a hacer sanduys, chicos ¿Está aquí en la piedra? ¿Todo cae eso? ¡Topeo, lo veo en la piedra! Buenísimo Eh, nos tenemos que mover, ¿eh? Eh, no era el único, ¿no? Ay, no vi si me salió el equipo eliminado Están acá, perritos, mirá Ahí Son dos Están apuntando para acá Lo están esperando, los hijos de Ramin Los nero, los nero Tal vez ir por derecha ¿Vos los ve de ahí, cero? Eh, ya no Pero estoy avanzando de esta casa Me la juego, ¿eh? Se fueron Sí, se fueron No puede ser que queden 14 con vida, loco Están acá, están acá, están acá, están acá Atrás de esta casita están Sí, ahí Sí Tocadísimo Eh Y ahora, ¿por dónde? ¡Coco, cooco, cooco! Lo bajaste de buenísima Y ahora debe de estar por acá derecha Y no sé si hubo un campero allá en la costa, ¿eh? Sí, tumbao Un 12 con vida ¡Cayó uno, cayó uno, cayó uno! ¡Cayó uno, cayó uno, cayó uno! Lo veo, lo veo Aquí abajo en los contenedores hay otro Guacho, pero... Me voy a curar, me juro Tengo dos, coño ¿Están atrás? Sí ¡Están atrás! No, son tres, son tres ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Muertos todos! ¡Tupado, tupado, 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 tupado! ¡Tupado, tupado, tupado, tupado! ¡Y! ¡Se han murieron todos! Este es el Quatsy No, aquí están los que están Los de la costa quedan Los de la costa quedan Igual no, no avancemos mucho Disparé por disparar D, porque me pareció que era un camper, pero no ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Nice, guacho! ¡Buena! ¡Let's go! Alta partidita, eh ¡Sí, yo! ¡Ah, bueno! ¡Saludos! ¡Sí, sí, sí, listo! ¡Saludos, guacho! ¡Les mando un abrazo! ¡Cuídense, gueludo! ¡Alto, guacho! ¡Saludos, guacho! ¡Alto, guacho! ¡Gracias! ¡Gracias, guacho! ¡Gracias, guacho! ¡Los malas un saludo del clan Black Mafia! ¡Al clan, ¿cómo se llama? Black Mafia ¡Ah, Black Mafia! ¡Saluditos al clan ahí! Black Mafia, loco, eh ¡Alto nombre, eh! He he.